Gracias, Presidente. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza a través de estos medios. Como Comisión, consideramos que estas reformas son sólo el inicio de muchas cosas más en las que podemos avanzar con la tecnología que hoy contamos para protección a víctimas de violencia. Solo comentarles que hasta el día de hoy, 2.373 casos han sido reportados a la Fiscalía General de la República de este país de violencia intrafamiliar. Lo que buscamos con la implementación de estos métodos de vigilancia es proteger a las mujeres que sufren violencia, siendo así que el Ministerio de Defensa podrá monitorear la ubicación del agresor permanentemente 24 horas. La víctima tendrá también un dispositivo con el que contará para que el dispositivo del agresor no pueda acercarse al dispositivo de la víctima. Mencionar también que este dispositivo es multisim, o sea que tiene cobertura a nivel de todo el país. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.